como están amigos en este vídeo vamos a ver ensayo de consistencia entonces para este ensayo que también es manual vamos a tomar una muestra del terreno la vamos a amasar vamos a amasar contra las dos palmas y la giramos para que quede con forma de cilindro quede así alargada de esta forma hasta lograr que quede más o menos de 3 milímetros de diámetro de 3 milímetros de diámetro que esté pronto lo más delgado que lo podamos hacer entonces lo vamos a repetir varias veces lo vamos a hacer varias veces hasta que el cilindro se desmigaje y de esta forma la vamos aplastando lo vamos aplastando cada vez más y en ese momento es que podemos determinar qué consistencia tiene qué consistencia tiene el material del suelo cuando la consistencia es mayor quiere decir que el material tiene más contenido de arcilla recordemos que la arcilla que la arcilla tiene 0.002 milímetros de grande el granito o sea las moléculas y como son tan pequeñas que no son perceptibles a la vista solamente por microscopio se puede se pueden ver entonces esas esas partículas se pegan y se vuelven maleables se vuelve como una plastilina y se pueden trabajar se pueden hacer cosas se pueden hacer figuras y teniendo en cuenta eso pues podemos determinar cuánto arcilla tiene el material de nuestro suelo cuando cuando se nos despedaza y no salen grietas quiere decir que poco material de arcilla tiene pero cuando no salen grietas o cuando salen poquitas quiere decir que tiene mayor cantidad de arcilla para este vídeo también les recomiendo que vean los anteriores que es el ensayo de resistencia de suelos que les dejo el link que nos da las dimensiones de la arcilla las características y también el ensayo de agitación para que complementemos este vídeo y y y y y y